Y llegamos al cierre, sí, sí, llegamos al cierre del cuarto capítulo de Bienestar y Salud. Y tenemos un lujo para mostrarles a todos ustedes, lo tenemos acá en vivo y en directo al señor Mario Alonso Puch. El año pasado lo tuvimos online, pero hoy está aquí con nosotros, así que te damos la bienvenida Mario, es un lujo tenerte acá. Muchas gracias Dolores, qué contento estoy de estar aquí en este sitio tan bonito, con este plató tan espectacular. Hemos preparado todo, todo especialmente para vos. Ya lo he visto, gracias. Y además tenemos una presentación especial para que todos te conozcan un poquito más. ¿Lo vemos? Especialista en cirugía general y del aparato digestivo, el doctor Mario Alonso Puch ha dedicado su vida a la medicina y al estudio de la inteligencia humana y la psico-neurobiología. Fellow en Harvard University Medical School y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Autor de libros de éxito como Madera de Líder, Vivir es un asunto urgente y Reinventarse, tu segunda oportunidad. A partir de 2002 fue abandonando la práctica para concentrarse en la investigación y la docencia enfocado en el desarrollo personal y profesional y cómo desplegar el potencial humano, especialmente en esos momentos de desafío, incertidumbre y cambio, a través de la medicina, las neurociencias y la psicología positiva. Lleva dos décadas impartiendo cursos y conferencias y se ha convertido en un referente internacional del bienestar y la felicidad. Bueno, los títulos que tiene el doctor Mario Alonso Puch abruman, pero a mí me gusta más que nada quedarme con esa autodefinición que hablas de despertador de posibilidades. ¿Por qué no me contás un poco qué quiere decir eso de despertar posibilidades? Tú imagínate, Dolores, que te has ido a dormir y estás teniendo un sueño no demasiado agradable, casi un drama. Verdad que todos, como muchos de nosotros, tenemos la experiencia de haber tenido estos sueños y quizá en un momento decir, ojalá esto sea un sueño. Pero no puedes distinguir el sueño de la realidad porque estás dormida. Y en ese momento suena el despertador y te das cuenta de que solo era un sueño, de que eso que te angustiaba, eso que te preocupaba, en realidad no te tiene por qué preocupar. Ayer por la noche soñé que perdía el ordenador y yo en el ordenador tengo bastante información. Como todos. Importante, ¿no? Y cuando me desperté el ordenador estaba al lado, en la mesa al lado, ¿no? Entonces, me gusta definirme como despertador porque creo profundamente en las posibilidades dormidas que tiene un ser humano. Entonces, muchos de nuestros sentimientos de impotencia, de desesperanza, muchas de nuestras frustraciones, de nuestras amarguras, de la sensación de incompetencia o, sinceramente, nuestra sensación de culpa o de vergüenza, forman parte del sueño, no forman parte de la realidad. Entonces, no quiere decir que la realidad no tenga sus dificultades, no tenga sus desafíos, no quiere decir que la realidad no tenga sus momentos de tristeza y dificultad. Quiere decir que muchas veces lo vivimos con una oscuridad, con un nivel de drama, con un nivel de negatividad que no corresponde a la realidad. Entonces, despertar a que hay muchas cosas hermosas que nos estamos perdiendo porque estamos dormidos y es algo que me parece realmente bonito. Por lo menos, yo disfruto enormemente haciéndolo y parece que tiene algún resultado en las personas que despiertan. Seguro, seguro. Y hablando de despertar, ¿no? ¿Qué te inspiró a llevar a cabo este último libro de El camino del despertar? Bueno, de alguna manera, plasmar en un libro toda una experiencia a lo largo de los años de aquellas decisiones, de aquellas elecciones que nos ayudan a mejorar la salud, nuestra prosperidad, la sensación de bienestar, las relaciones y la felicidad. Ahora, propongo un camino de desarrollo personal donde combino temas que tienen que ver con la fisiología, específicamente con el cuidado del segundo cerebro, del jara, según los japoneses, ese punto energético. También del cuidado de la mente, es decir, de alguna manera hacer realidad las palabras del gran médico suizo Carl Gustav Jung, hasta que no llevemos a la conciencia lo que sucede en el inconsciente, el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces, explico muchas de esas corrientes inconscientes que están dirigiendo nuestro velero hacia donde no queremos ir y cómo se pueden superar. Y luego tiene una dimensión espiritual, es decir, es un sentido de la trascendencia. Cómo encontrarnos con los demás, cómo encontrarnos con la naturaleza, cómo encontrarnos con la vida. Entonces, es un viaje que de alguna manera es para volver al lugar de partida, pero habiendo transformado tu forma de mirar. Entonces, si cambias tu forma de mirarte, si cambias tu forma de mirar a los demás, si cambias tu forma de mirar el mundo, cambia lo que ves. Si cambia lo que ves, cambia cómo te sientes. Si cambia cómo te sientes, cambia lo que ocurre en el cuerpo, tus emociones. Y si cambia lo que ocurre en tu cuerpo, cambian también tus acciones, es decir, cambia tu vida. Pero quiero saber, ¿qué te cambió a vos? O sea, ¿qué te inspiró a vos? ¿Cuál fue ese disparador que te llevó realmente a crear el camino de despertar? Pues han sido, tú ten en cuenta que yo llevo cerca de tres décadas estudiando estos procesos. Una parte larga como cirujano, viendo cómo mejorar la actitud de mis enfermos, como tenían que hacer frente a sus enfermedades, algunas muy serias. También mi propio autoconocimiento, una búsqueda constante hacia el interior, que me movía a hacer ciertas cosas. Por qué tenía ciertos pensamientos, por qué no tenía otros, cómo mis pensamientos afectaban mis sentimientos. Es decir, es un proceso de observación. Por otra parte, yo he leído mucho, he estudiado mucho, he viajado a sitios bastante recónditos del planeta para intentar estudiar lo que hacían las personas que habían conseguido un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la mente. A veces eran laboratorios en Estados Unidos, a veces eran con monjes en los Himalayas. Es decir, ha variado mucho porque en el fondo hay distintos abordajes para llegar al mismo sitio. Y poco a poco fui teniendo experiencias profundamente transformadoras que me permitieron ver lo que está en el trasfondo de lo que vemos. Es decir, me ayudó a ver cosas que los ojos físicos no pueden ver, pero sí la inteligencia, es decir, intuslegere, penetrar en la realidad de las cosas, y que todos por supuesto tenemos, me permitió comprender. Entonces, de alguna manera, todo esto lo he sintetizado en un libro presentado como un viaje de aventura que nos da pautas concretas sobre cómo podemos tomar determinadas decisiones que tienen la capacidad de transformar nuestra vida y por qué tienen esa capacidad. Ten en cuenta que yo he pasado 26 años entre España y Estados Unidos en el campo de la cirugía y tengo una mente con un gran componente racional. Es decir, a mí me cuesta creerme muchas cosas, tengo que experimentarlas, tengo que vivirlas, tengo que estudiarlas, tengo que reflexionar acerca de ellas. Y por eso todos mis libros, los 12 libros que he escrito, tienen un componente donde explico el por qué, pero no me quedo en el por qué, entro en el para qué. ¿Para qué es esto? ¿Y cómo te amigaste con tus zonas oscuras? Bueno, esa es una gran pregunta. Es una amistad muy distinta de lo que es el sentimiento. Es difícil que uno sienta cariño por sus zonas oscuras. Es difícil que uno sienta cariño por las partes de uno mismo que no quiere ni siquiera reconocerse en sí mismo. O sea, no solo no quieres que las vean los demás, sino que es que ni quieres verlas tú, con lo cual te las ocultas y las mandas al inconsciente para no saber ni siquiera que existen. Entonces, cuando empiezas a conectar con las sombras, con esas partes oscuras, y sabes cómo hay que relacionarte con ellas, esa sombra se convierte en una puerta que te permite ver aspectos extraordinarios de mejora que hasta que no abraces esa sombra no puedes realmente evolucionar. El propio Jung decía que lo que se resiste persiste. Yo resisto, no quiero ver lo que no quiero reconocer, lo oculto en el inconsciente. Y él decía también lo que se abraza se transforma. Entonces, cuando yo me he encontrado con mis sombras y me ha producido mucha tristeza verlas, en lugar de sentir culpa, en lugar de sentir vergüenza, lo que he sentido era, por una parte, la tristeza lógica de ver algo que no había visto y, por otra parte, la alegría de saber que eso, una vez que lo había visto, podía transformarlo. ¿Cómo voy a transformar, Dolores, lo que ni siquiera estoy viendo? Entonces, es una mezcla curiosa de tristeza y alegría. Tristeza porque ves algo que no habías visto y alegría porque sabes que al haberlo visto lo puedes transformar. Y esto ha generado muchos puntos de inflexión maravillosos en mi vida. Me ha ayudado muchísimo a mejorar cosas que, si no las hubiera visto, continuaría cometiendo el mismo error una y otra vez. Y que nos sirve a todos, ¿no? Porque justamente esto de abrazar las sombras, en realidad, es un incentivo a que todos las abracemos, ¿no? Porque realmente es el primer paso en el camino a la transformación. Sí. Yo tengo una metáfora que he pensado muchas veces en metáforas para intentar poner imágenes en cosas que son conceptos bastante escurridizos. Entonces, yo utilizo, hace mucho tiempo leí una historia japonesa sobre unas tazas de terrotas que se repararon con, se conectaron con una resina de oro puro. Entonces, tú ves esas tazas y son realmente preciosas. Entonces, nosotros todos tenemos nuestras fracturas, nuestros microtraumas o macrotraumas, nuestras heridas internas, y no las queremos mostrar ante los demás porque pensamos que rechazarían. ¿Quién quiere una vasija rota? ¿Quién quiere una vasija defectuosa en un mundo que parece que la perfección ha de ser la regla? Entonces, cuando tú te encuentras con un amor que es gratuito, un amor que no cuestiona, un amor que simplemente da, es decir, que tú le ofreces tus fracturas y la rellena de oro y al final queda una vasija y es una maravilla las piezas estas porque son únicas, no hay ninguna igual ya que todas se rompen de una manera diferente y las ves con sus especies de hilos de oro conectadas y dices, ¡qué cosa más bonita! Pues eso es lo que sucede cuando nosotros abrazamos las sombras. Entonces, en lugar de rechazar esas fracturas, las abrazamos desde el amor, las abrazamos desde ese oro y las transformamos. Y por eso el amor es lo único que realmente puede sanar a tal nivel de profundidad porque todas las heridas emocionales serias que tenemos son heridas en el amor. En un momento determinado, por la razón que fuera, no nos sentimos suficientemente amados. Y claro, estamos acostumbrados a un amor con condiciones. Yo te amo si eres una persona simpática, yo te amo si tú me tratas bien, yo te amo... Pero no estamos acostumbrados a un amor que solo da, que no espera nada, que no exige nada, que no es un trueque, que es pura generosidad y ese amor nos descoloca. Y al descolocarnos, precisamente, nos transforma y nos sana. Mario, quiero hablar del tema de felicidad. ¿Cómo definís vos la felicidad y de qué depende? La felicidad yo la defino como un estado de paz. Es decir, es un estado de serenidad, de calma, de tal manera que los eventos exteriores no es que no te impactan, es que no te rompen. Es decir, ¿tienes una buena noticia? Claro que te impacta, pero no por eso te crees que eres más que los demás. ¿Tienes una cosa en tu vida que te duele? Claro que te duele, pero no te rompes. Es decir, es como un estabilizador, una sensación de estar protegido, de estar seguro, de que el universo no es hostil, de que hay fuerzas extraordinarias que aunque no lo veas, sí les importas y sí te cuidan y que por eso puedes tener esa tranquilidad básica. Es decir, es un mar, estás cruzando el mar, a veces hay olas, a veces hay mareos, a veces hay rayos, pero sabes que vas en un barco que nunca se hundirá. ¿Pero hay factores que contribuyen a la felicidad? Sí, lo que en mi experiencia más contribuye a la felicidad es tu capacidad de amar. Cuanto mayor capacidad tengas de amar, más feliz vas a ser. Y voy a utilizar un ejemplo que es el estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad, porque me encantaría que las personas que nos estén viendo no piensen que esto es simplemente algo metafísico o algo así. El estudio de Harvard que muestra que las personas más felices son las personas que tienen el mayor número de conexiones emocionales. Y claro, ¿tú por qué tienes tantas conexiones emocionales? Porque te haces de querer, porque te haces de querer. Si no, no tendrías tantas personas que te quieren. Es que te haces de querer. Y claro, todos sabemos, fíjate yo, a mí me becaron en la Facultad de Medicina en Innsbruck, en el Hospital Universitario en Austria, con el profesor Otto Rose, una maravilla de ser humano y uno de los mejores cirujanos del mundo en su campo. Y allí coincidimos médicos de distintos países. Y bueno, la relación que hice con ellos fue absolutamente maravillosa. Íbamos juntos a todas partes. Entonces, estábamos deseando vernos después del trabajo que teníamos cada uno dentro del hospital universitario. No sé por qué hicimos un vínculo tan afectivo, pero todos nos ocupábamos de todos. Y yo recuerdo caminando por Maretens-Strasse, que es una calle preciosa que hay en Innsbruck y que da justo a los Alpes. Es una cosa increíble porque es una pared y son los Alpes. Y me acuerdo mirando aquella calle y diciendo esta es la ciudad más bonita del mundo, esta es la calle más bonita del mundo. Y yo estaba convencido de eso. Pero fui el último que se fue de Innsbruck. Todos mis amigos se fueron antes y yo me quedé el último por temas de viaje. Y recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, caminar por Maretens-Strasse, la misma calle por la que había ido montones de veces, mirar la calle y digo, me han cambiado la calle. Digo, si no es la misma. Y yo me acuerdo parándome delante de una casa que era espectacular, era espectacular cuando iba con mis amigos. Ya no lo era. Y entonces me quedé tan alucinado y dije, ¿pero qué es lo que ha cambiado? Si es tan distinta. Ya no estaban mis amigos. Es como cuando viajas solo. Claro, claro. Entonces, eso es lo que pasa que al final, ¿qué es lo que queremos las personas dolores? Si es que todos queremos lo mismo, amar y ser amados. Lo que pasa es que no lo ponemos de difícil, simplemente que nos plantémosnos si nos queremos de verdad. O sea, nosotros, si nos amáramos de verdad, nos trataríamos como nos tratamos muchas veces ante nuestros errores. Pero ¿y por qué nos castigamos tanto hoy, señor? Bueno, esa es otra pregunta y la contestación que yo daría es la siguiente. Nos castigamos porque la imagen que tenemos de nosotros mismos no es la correcta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues mira, tú imagínate que tienes una persona que ha hecho algo que está mal. Objetivamente está mal. Ha entrado aquí y se ha llevado una de las cámaras de televisión. Eso está mal. O ha entrado aquí y se ha llevado tu móvil. O se ha llevado, yo qué sé, otra cosa. Eso está mal. Imagínate que tienes a esa persona delante. Tú puedes verla de dos maneras distintas. De dos. Primera manera, es mala. Es mala. ¿Y si es mala, qué hay que hacer? Hay que castigarla. O puedes decir, está mal. Ella está mal. No sé por qué está mal. A lo mejor aprendió a robar desde que era pequeño. A lo mejor roba porque tiene hambre. A lo mejor roba porque es lo único que sabe hacer. Yo qué sé. No lo estoy justificando. Simplemente estoy diciendo que está mal. Si pienso que está mal, ya no busco castigarla. Busco corregirla. ¿Qué pasa? Si nosotros en nuestra conversación interior no estamos buscando corregirnos, sino que nos castigamos. Y uno sabe cuándo se está castigando. Es porque nos vemos malos. Porque si no nos viéramos malos y nos dijéramos, estoy mal, entonces buscaríamos corregirnos. Ese es nuestro problema. Que nos miramos y creemos que somos malos. Y como creemos que somos malos, pues entonces no merecemos ser felices, no merecemos tener éxito, boicoteamos muchas veces nuestros esfuerzos para ser felices. Entonces, si alguien nos dice, qué persona más estupenda eres, pensamos, sí, no me conoces. Y me conociera de verdad el síndrome del impostor tan generalizado. Pero cómo puede pensar de mí si supiera cómo soy en realidad. Nos vemos como malos. Y no somos malos, somos buenos. Lo que ocurre es que a veces estamos mal. Y cuando estamos mal, hacemos cosas malas. Bueno, pues entonces lo que hay que hacernos es castigarnos. Hay que corregirnos. Y esto, que parece una cosa tan sencilla, es la clave de todo el proceso educativo. Tú intenta castigar a alguien y no se corregirá. Acumulará resentimiento. Por eso hay tantos pozos de resentimiento en nuestro interior. Busca corregir a alguien y la persona se dará cuenta que lo que quiere es corregirla. ¿Y por qué me quiere corregir? Porque me quiere ayudar. ¿Y por qué me quiere ayudar? Porque le importo. ¿Y por qué le importo? Porque me ve como una persona buena que está haciendo algo que no está bien y que también le va a acabar perjudicando. Entonces, es un cambio por completo en la mirada. Cuando tú cambias la mirada, cambias tu forma de ver. Cambias tu forma de ver, cambias tu forma de sentir. Cambian tus emociones, cambian tus acciones.